Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial para el canal. Hoy les traigo un tutorial de cómo poner enlaces en la descripción de un canal. Si no saben lo que es eso, es esto que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Estos enlaces que aparecen en la descripción de un canal. Bueno, ¿cómo se hace esto? De una manera muy simple, muy sencilla. Y en este video se lo voy a explicar. Si te interesa saber cómo se hace esto, quédate a ver este video hasta el final. Bueno, lo primero que vamos a hacer es copiar el enlace, ¿sí? Ya sea de nuestra página de Facebook, en este caso yo voy a usar el de mi página de Facebook. Lo voy a copiar, ¿sí? Yo ya lo tengo en el teléfono. Este, en la parte de portapapeles o de notas, como que quieran llamarlo. Este, guardado los enlaces, todo lo que voy a hacer es copiarlo, ¿sí? Bueno, copio el enlace. Una vez copiado el enlace, todo lo que vamos a hacer es irnos a Google Chrome. Y vamos a escribir youtube.com. Luego le damos en donde dice ir. Muy bien. Ahí le vamos a dar a los tres puntitos que aparece arriba, ¿sí? En la URL. Y vamos a ir a donde dice ver como ordenador. Bueno, le vamos a dar en ver como ordenador. Y acá en las tres rayitas que aparecen en el costado izquierdo. Luego, donde dice mi canal. Le damos en mi canal. Muy bien. Y aquí, como aparece bien, ya tenemos los enlaces ahí que aparecen. Bueno, son los mismos que aparecen en la descripción. Todo lo que vamos a hacer es darle arriba, en la chimita, ¿sí? De la cabecera. Ahí aparece editar. Bueno, nos aparecen estas opciones. Editar enlace. Editar cabecera de canal. A nosotros nos interesa editar enlaces. Así que le vamos a dar en editar enlaces. Muy bien. Y aquí nos aparece en la descripción a todos. Con los enlaces que yo ya tengo puesto en mi canal, ¿sí? En la descripción de mi canal. Y abajo de todo nos aparece la opción de añadir. Le damos en añadir. Y ahí nos aparece este cuadro, ¿sí? Para la URL. Ahí vamos a pegar el enlace, ¿sí? Y luego, en el costadito donde dice el título, le vamos a poner el nombre que nosotros tengamos acá. Lo que nosotros, en este caso, página oficial de Facebook. O página de Facebook le voy a poner yo. ¿Sí? Página de Facebook. Y una vez que ya hayamos puesto el título, todo lo que vamos a hacer es ir al cuadrito azul que aparece. Donde dice listo o guardar. Depende como les aparezca. Y ya estaría. Miren. Automáticamente nos aparecen los enlaces. En este caso se me repite lo de la página de Facebook. Porque yo lo puse dos veces. Lo acabo de poner nuevamente. ¿Sí? Se pueden poner hasta cinco enlaces en la descripción de un canal. Muy bien, amigos. Eso es todo. Espero que les haya gustado y que les sirva principalmente. Si les gustó denle un like y suscribanse al canal. Activen la campanita para nuevos videos. Y nos vemos en mi próximo video. Chau.